Rochelaria, 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 ¿por qué está primero tu nombre? Bienvenidos a todos a otra edición de Masterchef Latinoamérica. Con nosotros está el chef italiano Ruggero Pascuarelli. Un aplauso para el futuro. Él es amante del aceite, la manteca y las grasas saturadas. Un chef espectacular desde Italia, especialista en pasta. Y también Cande Molfese, un aplauso para Cande, Argentina, amante de las hortalizas, vegetales y demás. Bueno, yo ya sé por qué me voy a inclinar este programa. Amigos, como verán, hoy tuvimos que salir de nuestro living, porque bueno, hoy el desafío lo requiere, ¿no? Así que vinimos acá a la cocina. Bueno, como ustedes saben, a nosotros nos encanta cocinar. Cande es la Masterchef, pero yo soy mejor cocinando pasta. Bueno, bueno, el conductor acá soy yo, así que manos a la obra. El ganador se gana un viaje ida y vuelta en Bondi a Red River. ¡Banos a la obra! ¡Vamos! La receta de hoy para ganar es un pesto. Albahaca, pecorino, parmesano, nueces. Son cinco, a ver si me bastan. Y empezamos. Las nueces. Parmesano. Pecorino sardo de sardeña. Estoy seguro que al jurado especial les gustará eso. Perfecto, entonces, ahora agarramos un vasito, una tazzina. No sé cómo se dice en español, pero tazzina. Aceite, obviamente aceite italiano. Y acá tenemos como 20 hojas de albahaca basílico. Bueno, entonces, ya tenemos los fideos, los spaghettis, spaghettini italiano, adentro de la sartén y ahora le ponemos el famoso pesto a la genovese. A ver, un poquito, le ponemos. Ladies and gentlemen, spaghettis. ¡Voilá! Amigos, bueno, es mi turno. Estoy muy, muy nerviosa porque debo reconocer que Ruggiero es un experto de la pasta y la pasta que hizo es una de mis favoritas y a él le sale de 10. Pero ¿saben qué? No le tengo miedo porque ustedes saben que la cocina es lo mío. Así que yo le voy a ganar porque hoy voy a hacer una salsa especial. Salsa 4 quesos. Es crema de leche y queso. Pesarela, provolone, regianito y pate gras. Sartén caliente, muy, muy, muy caliente. Crema de leche. ¿Acá la tienen? Ahora lo que vamos a agregarle es el toque que le va a dar el toque mágico, la nuez moscada. Esto, no saben, le da un sabor espectacular. Así que vamos a agregarle bastante nuez moscada. Ahora sí, vamos a emplatar nuestra super salsa, super pasta, con salsa 4 quesos. Los toques finales y únicos. ¡Vualá! Salsa a los 4 quesos, baleando y molpece. Ya tenemos los dos platos listos. Ahora vamos a ver qué dice el jurado. Estamos yendo hasta acá, que nuestro invitado pruebe la pasta. A ver quién gana. Mi amor, yo te digo, el tuyo tiene muy buena pinta. Y sabes que eso tiene como buen olor, ¿eh? Bueno, y si no... Y a mí no me gustan los quesos. Es verdad, a Rússi no le gustan los quesos. Acá tenemos dos platos de pasta, Pagueti, uno con el pesto, uno pesto y otro cuatro quesos. Para vos, ¿cuál fue el plato mejor? Para mí, estaba difícil, pero soy más criollo, digamos. La Rússi no le gustan los quesos, pero la Rússi no le gustan los quesos. ¡Vamos! 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 Bueno, perdí, ¿qué va a ser? Son cosas de la vida, a veces se gana, a veces se pierde. Hoy me tocó perder, Ezequiel se vuelve a dejar. Bueno, a mí me tocó ganar, pero bueno, a ver. Ahora nosotros vamos a seguir comiendo con Ezequiel. Y nada, ustedes pueden preparar estos platos en sus tazas, ¿ok? ¿Por qué no? ¡Ruchelaria! ¡Chao! ¡Ruchelaria! 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 ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué no primero tu nombre?